se dio inicio a la quinta versión del giro de sicilia con una fracción de 159 kilómetros entre las localidades de marsala y agrillento que dejó como vencedor al neozelandés fin fixtures del team emirais bienvenidos al canal el parche del ciclismo con un tiempo de 3 horas y 24 minutos y 7 segundos fin fixtures se impuso en la llegada agrillento en la costa suroccidental de sicilia por delante de los italianos vicenzo albanese del eolo cometa y diego ulici su compañero de equipo en el team emirais segundo y tercero respectivamente por parte de colombia diego pescador el ciclista reseraldense fue el mejor ubicado del equipo gw chimano a 41 segundos en la casilla 36 un total de 166 ciclistas de 32 nacionalidades y pertenecientes a 25 equipos tomaron la partida en la quinta edición del giro de sicilia buscando suceder en el palmarés de la prueba siciliana al italiano damiano caruso vencedor el año anterior clasificación de la etapa y primer líder de esta quinta edición del giro de sicilia fin fixtures del team emirais 3 horas 24 minutos 7 segundos vicenzo albanese del eolo cometa a 8 segundos encabezando el lote principal tercero diego ulisse del team emirais a 8 segundos cuarto para damiano caruso del bar en victorias también a 8 segundos y los colombianos 36 para diego pescador del gw a 41 segundos 60 para jonathan restrepo también gw a 1 05 68 andrés mancipe también del gw a 1 28 77 miguel eduardo flores del gw chimano a 1 41 99 jesús david peña del team jaico a lula a 3 minutos 10 y 157 álvaro hox del team emirais a 8 minutos y 8 segundos quien hace su aparición luego de estar año y medio fuera de cualquier competición gracias a una caída que sufrió jonathan cuantibonza del gw chimano fue el único de los colombianos que no terminó y fue el primer retiro en esta ronda siciliana este miércoles se disputa la segunda etapa del giro de sicilia una larga fracción de 193 kilómetros entre canicate y victoria con final en terreno llano ideal para los velocistas allí esperaremos ver al colombiano albert house del equipo team emirais a usted amigo que le gusta el ciclismo lo invito a callar la campanita y me regaló una suscripción a este el canal el parche del ciclismo una ventana abierta para brindar toda la información del ciclismo a nivel internacional y también puede seguir en facebook e instagram soy carlos lo garcía nos veremos en un próximo vídeo bye bye saludos a todos bendiciones gracias